Se trata de menores infractores con penas sustitutas, digamos que vayan entrando en el mundo del trabajo a los efectos de generar un proceso de integración social, porque nosotros estamos convencidos que una parte grande de los problemas de seguridad, en particular de la minoridad infractora, se resuelven con integración solidaria, con trabajo, con cultura, con igualdad. Será un sistema de tutorías, donde el responsable será un sindicalista. Disciplina del trabajo, marcar la tarjeta, cumplir el horario laboral, cumplir con las obligaciones y también saber de que la clase obrera tiene derechos y los conquista, las dos cosas. Aparte del oficio, se lo capacitará en otras áreas. Una de las formas es esa. Otra de las formas podría ser, digamos que a partir de las experiencias laborales, en caso de ser positivas, se vayan generando campos de inclusión completa en el mundo del trabajo. Por el trabajo, los adolescentes recibirán un salario. Con los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de los trabajadores.